listo chicos en las actividades que nosotros hicimos en clases fuera de la tarea nosotros se consideraba más una actividad más en la hoja de tareas esa actividad ya no va a estar para esta semana yo estaba acostumbrado en este caso a revisarles una tarea el día miércoles y una tarea el día viernes ¿no es cierto? pero en esta ocasión por todo lo que nos pasó no puedo coger la actividad que está para el día de mañana y revisar de una vez mañana ¿no es cierto? sería ilógico sería no darles tiempo en este caso cambiar todo el panorama donde nosotros vivimos y sería ser una persona intolerante a todo lo que nos está pasando a toditos lo que vamos a hacer es que esa actividad que está en la hoja de tareas ¿sí? y que va a ser subida a la plataforma entre hoy y mañana ¿sí? la van a hacer para el día lunes ¿ya? ¿sí? ¿ya? ¿cuál es la actividad? la actividad es hacer en este caso oraciones compuestas y oraciones simples o sea, diferenciar entre oraciones compuestas y oraciones simples ¿sí? para esto me voy a coger al mismo artículo que ya imprimí no es que voy a utilizar otro artículo no es que voy a pedir otra información utilizamos el mismo artículo que ya imprimí ¿sí? yo tengo aquí el artículo de periódico ¿no es cierto? ¿sí? ¿sí o no? ¿sí o no? ya ¿qué hago? ¿cómo diferencio una oración simple de una oración compuesta? ¿sí? para mí una oración compuesta es aquella que tiene dos o más verbos ¿no es cierto? aquella que tiene un solo verbo es una oración simple leo el artículo del periódico polémica por supuesto uso de pirotecnia en Galápagos ¿ya? alcaldesa asegura que se presentó un show luminoso pero en videos se observan juegos pirotécnicos el ministro del ambiente abrió una investigación por supuesto uso de pirotécnica en Puerto Ayora en Galápagos primera parte del periódico ¿no es cierto? ¿qué pasó? ¿sí? tengo el verbo abrir oración simple o oración compuesta oración simple oración simple correcto Benjamín ¿sí? entonces ¿qué haré? ¿sí? si el en este caso el texto ya lo tengo subrayado con colores azul y rojo ¿sí? para hacer la actividad que me pide en este caso en la hoja de tareas ¿sí? ya tendré que utilizar otro color ¿sí? ya no es el rojo y el ya no puedo utilizar ni el rojo ni el azul ¿sí? yo ya lo utilicé ¿ya? entonces ¿qué puedo hacer para hacer en el mismo artículo para hacer en el mismo artículo ¿sí? ¿qué voy a hacer? voy a hacer un puntito con el color que voy a utilizar ¿sí? hago un puntito ahí arriba del artículo con el color que voy a utilizar sea este amarillo sea este naranja sea este verde yo voy a indicarle al profesor que utilicé ese color ¿no es cierto? ¿sí? al lado oraciones simples eso quiere decir que yo las pinté a todas las oraciones las pinté de amarillo a todas las simples ¿sí? ¿qué está explicando Tiche? la actividad que tienen que hacer para el día lunes ah sí tengo hecho eso Tiche no lo que hicieron lo que hicieron ahorita es para la tarea que está para hoy ¿sí? ahorita estoy explicando la del día lunes que estaba para el día viernes ¿no es cierto? ¿ya? listo pongo con otro color diferente así mismo un puntito al lado oraciones compuestas ¿sí? y así le hago entender al profesor que yo diferencié entre oraciones simples y oraciones compuestas en el mismo artículo del periódico donde trabajé las preguntas ¿sí? no voy a trabajar con las preguntas porque las preguntas no son oraciones sino oraciones interrogativas ¿sí? no las puedo considerar entre las oraciones simples y compuestas ¿sí? ¿qué tengo que buscar? que las oraciones tengan o un verbo o dos verbos ¿sí? si tiene un verbo es simple si tiene dos o más verbos compuesta ¿sí? Tiche ya no va a ser preguntas abiertas y cerradas ya no ya las preguntas abiertas y cerradas ya las hice ¿sí? pero me voy a coger al mismo artículo no voy a utilizar otro no vamos a ir trabajando con otros artículos pero va a ser preguntas simples y compuestas no, no oraciones simples y compuestas oraciones simples y compuestas ¿sí? entonces ¿qué es aquí? vuelvo a leer a ver por favor apague su micrófono verá que está grabándose vuelvo a leer yo el periódico ¿sí? el ministerio del ambiente abrió una investigación por el supuesto uso de pirotecnia en Puerto Ayora en Galápagos una sola oración tiene el verbo abrir solo es un verbo esta es una oración simple cojo el siguiente párrafo la investigación se inició detrás de las denuncias ciudadanas sobre el supuesto uso de pirotecnia pese a que su uso está prohibido ya en esa oración ya tengo dos verbos ¿sí? ¿cuál es el primer verbo? iniciar ¿sí? ¿cuál es el segundo verbo? uso ¿no es cierto? usar si yo entendí eso como una oración compuesta ya le me toca pintarle del otro color ¿sí? ¿qué tengo que utilizar? ¿qué es lo que tengo que leer para poder identificar? solo las respuestas del entrevistado solo las respuestas del entrevistado no me voy a ir hacia las preguntas porque las preguntas ya están resaltadas de dos colores diferentes y no voy a poder hacer eso ¿no es cierto? solo las respuestas del entrevistado ¿sí? difícil complicadísimo ¿cuáles son las las ¿cuáles son las incompuestas? las oraciones compuestas son aquellas que tienen dos o más verbos ¿sí? hoy en clases voy a aprender más detallado que es un verbo ¿y las simples solo son que tienen un verbo? las sorpresas solo tienen un verbo ya ¿sí? entonces la que dijo era compuesta lo que la que ahorita leí es compuesta la primera que leí ¿sí? es simple ¿sí? entonces lo que hice es ejemplificar cualquiera de las dos para que usted en este caso sepa qué hacer ¿sí? mi libro mi libro mi libro de manantial tiene una plataforma digital ¿sí? tiene una plataforma digital no es que no tiene una plataforma digital ¿sí? si le escucharon el lobo si se le escuchó un perro que ladró es un lobo es un husky un husky sí wow tremendo si nada entonces tenemos dos tareas para presentarle ¿cuáles dos tareas? siempre se les mandó dos tareas para la semana ¿sí? ¿qué? ¿cómo? siempre se les mandó dos tareas dentro de la semana ¿no es cierto? todas las semanas hemos en este caso visto dos he tenido dos tareas ¿sí? pero una la revisábamos el miércoles y la otra la revisábamos el viernes ¿no es cierto? ¿sí o no? ¿y cuál era? ¿cuál era? en esta ocasión en esta ocasión como como estamos ahorita ¿cuál era la primera tarea? la que hiciste de las preguntas Alison la de las preguntas jueves sí la de las preguntas jueves ¿sí? ¿cuál era la primera y la segunda? y la segunda que va a ser diferenciar oraciones simples y compuestas para el día lunes ¿por qué? la de las oraciones simples y compuestas para el lunes sí las diferenciadas para ser simples y compuestas del día lunes ¿sí? si usted necesita más información ¿a dónde voy a acudir? al libro pero en su plataforma digital para el internet al internet al internet dice ¿sí ven? la pantalla ¿sí? ¿no? ¿sí? estoy en la plataforma de manantial ¿sí? se le va importando estoy en la plataforma de manantial ¿no es cierto? ¿sí? entonces en la plataforma de manantial yo puedo acceder al la al libro ¿sí? de octavo al libro del lenguaje me voy a encontrar con la información de oraciones simples y oraciones compuestas ¿sí? ¿en qué página me lo voy a encontrar? ¿sí? yo no tengo acceso al libro en la casa porque nos dijimos pero la diferenciamos con color también ¿ah? ¿qué dices? dijémbra la diferencia la diferenciamos con color también sí dos colores diferentes pero que no sea azul ni rojo porque con eso ya hicieron la otra parte ¿sí? ya ok ya listo ¿qué dice aquí? unidad uno unidad es página treinta y treinta y uno ¿no es cierto? ¿qué dice? oración simple y oración compuesta ¿sí? entonces vamos a utilizar vamos a irnos hacia la página treinta y treinta y uno ¿no es cierto? sí aquí al final hay esos piratas es el mismo libro que estamos trabajando no solo digo tremendos piratas ¿no te acuerdas de la novela de aventura? tremendos gráficos ya ¿sí ven en pantalla? sí vamos a irnos un poquito más de acá ¿sí? dice oración simple oración compuesta preguntas indagatorias ¿no es cierto? ¿sí? hay diferencias entre oración numimembre oración bimembre oración simple y oración compuesta ¿sí? ahí está todo el texto toda la teoría yo apenas sé que es un verbo y por eso estoy mandando a solo a diferenciar entre oraciones simples y oraciones compuestas si tú no supieras más del tema yo te mandara a diferenciar entre enunciativas imperativas interrogativas que dice ahí ¿no es cierto? pero como sé que solo les voy a enseñar ahora verbos solo les estoy mandando oraciones simples y oraciones compuestas ¿sí? ¿se entiende? ¿ya? entonces ¿qué está después de la de la página de oraciones simples y oraciones compuestas? el verbo ¿sí? accidentes voz modo tiempos verbales y todo lo que hoy vamos a ver sobre el verbo ¿sí? recuerden la materia es un texto de la comunicación escrita un texto de la comunicación escrita ¿se puede escribir sin una correcta gramática? ¿sí? ¿me acepta en este periódico que lo escriba sin una correcta gramática? no 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 me acepta ¿sí? yo cuando trabajaba en un periódico tenía un editor ¿qué hacía ese editor? ¿sí? ese editor editaba antes de yo mandar la información a publicar me la corregía no porque yo soy el profesor y tengo correcta gramática voy a voy a no equivocarme me equivoco ¿por qué? porque estoy haciendo un reportaje en el cual salí a sacar la información ¿sí? la saqué en una libreta ¿sí? la saqué tan rápido que el rato que llegué a la a la oficina de redacción la transcribí tal como la puse y me la equivoqué en algunas partes ¿me la van a publicar así? no no porque está comentando ortográficas no solo ortográficas sino gramaticales estamos hablando de gramática ¿sí? la gramática es la ciencia de en este caso de la lengua o la parte de la lengua que más se parece a la matemática y ustedes en la matemática no se puede equivocar ni una sola fórmula porque el rato que se equivoca una fórmula ¿qué pasa? dígame ¿qué pasa si usted se equivoca una fórmula de matemática? se equivoca todo se equivoca absolutamente todo no le sale la respuesta por lo cual por un numerito ya no vale la operación por lo cual en este caso ya está la policía por acá ya tengo miedo que ya están haciendo tiroteos sabe que pusieron una bomba en la marina a ver por favor chicos vamos a tratar de desembarazarnos un poco de las actividades que están pasando y vamos a tratar de concentrarnos en la clase yo sé yo sé yo también estamos viviendo diferentes tipos de situaciones tenemos un contexto muy muy complicado ¿sí? yo también tuve que salir corriendo de mi casa hacia otro lugar para poder transmitir se me fue la luz ¿sí? no es que estoy transmitiendo desde mi casa todos tenemos una serie de cosas ¿no? ¿sí? por lo cual cada uno vamos a tratar de desconectarnos un poco ¿sí? a ver ejercicio de gimnasia cerebral para que usted pueda desconectarse del mundo y pueda concentrarse en la clase ¿sí? si veo si me veo en la cara no teacher porque se le ve un poco de sombra todos pongan primera la mano aquí y la otra mano acá mano izquierda ¿sí? en su nariz mano derecha en su oreja voy a tratar de ser muy atinado que cuando diga cambio voy a cambiar la mano izquierda hacia la nariz hacia la oreja y la mano derecha hacia la nariz ¿sí? listo ejercicio jueguito vuelvo mi mano izquierda estaba en la nariz mi mano derecha en la oreja todos absolutamente la clase ya se acaba en nueve minutos a nadie le importa Alison deja hacer bien el trabajo trabaje trabaje listo ¿sí? ¿todos ahí? cambio 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 ¿listo? cerebro acá ¿sí? entonces la gramática es la ciencia más parecida a la matemática ¿por qué? porque yo no me puedo equivocar absolutamente nada en una regla en este caso porque ustedes no me entienden yo no quiero que ustedes no me entiendan ustedes son los lectores de estos periódicos ¿sí? entonces ¿qué hace el editor? el editor corrige y la información es publicada ¿sí? lo que yo tengo que hacer como reportero es tratar de equivocarme lo menos posible ¿sí? para que obviamente el editor no tenga más trabajo ¿sí? pero todos tenemos editores ¿sí? yo tenía un editor que me llamaba el editor del periódico cuando yo estaba en la radio me llamaba a las 7 ¿sí? a las 7 de la noche ¿sí? y otra vez me llamaba a las 10 de la noche ¿por qué? porque sacaban las informaciones que necesitaban que estén en la radio a las 7 porque a las 7 se hacía una primera publicación del periódico El Comercio y se sacaba a vender en la noche en este caso el periódico del día anterior esa es la manera como trabajaban ¿sí? sacaban a vender en la noche a partir de las 7 el periódico del día anterior ¿sí? si la información cambiaba desde las 7 de la noche hasta las 10 obviamente no puedo publicar el mismo periódico ¿sí? tengo que publicar otro periódico y para la publicación de la mañana siguiente me llamaban a las 10 de la noche para que yo les dé la información si la información cambiaba ¿sí? yo trabajaba en la tarde de 2 de la tarde a 11 de la noche ¿sí? así se trabaja en un medio de comunicación ¿sí? si usted tiene que trabajar más de las 8 horas las trabaja ¿sí? en un medio de comunicación las tiene que trabajar así ¿sí? entonces salía de la radio a las 11 de la noche ¿sí? y volvía a regresar a las 2 de la a las 2 de la tarde ¿sí? porque yo tenía el turno de la tarde yo era el reportero de la tarde en la tarde pasan más cosas que en la mañana chicos sí tiche porque hay más movimiento ya que a veces hay personas que trabajan y van y regresan a sus casas ya listo entonces al profesor de ustedes le tocó cubrir accidentes le tocó cubrir una serie de cosas ¿sí? de que hoy en día parecen más habituales ¿sí? que antes entonces obviamente a las 11 de la noche se acababa mi trabajo y me regresaba yo a la casa ¿sí? que hacía yo en la mañana era profesor sino que profesor de universidades ¿sí? en ese tiempo ¿sí? ahora soy profesor de colegio ¿sí? pero de esa manera es como se trabaja dentro de un periódico ¿ya? entonces usted va a hacer para el día lunes esa actividad ¿tienen a alguien una pregunta? yo ya tengo una pregunta tichero dígame señor la pregunta el periódico tenemos que solo tengo una pregunta ¿qué eran las oraciones compuestas? aquellas que tienen dos o más verbos ya ya gracias tichero ¿quienes que tienen dos o más verbos? ¿las oraciones simples son las que tienen un verbo o no? solo un solo verbo ya gracias tichero ¿qué es un verbo? ¿quién me dice que es un verbo? es una acción que comete un personaje de una historia ya es una acción ¿sí? nos vamos a ir hacia nuestra presentación para hoy día ¿se lo hará? ¿no? Listo, título de nuestra clase el verbo ¿Cogemos el cuaderno? El cuaderno de materia Ya, espéreme ¿Qué verbo están haciendo los dos deportistas? ¿Peleando? Están saludando Están saludando Están saludando Están saludando ¿Sí? Cuando Victoria cuando Victoria comienza un enfrentamiento ¿Qué es lo primero que se hacen antes de enfrentarse? Saludo Ya, correcto Es una muestra de señal de respeto entre los dos competidores ¿Sí? Entonces, la primera muestra de señal de respeto ¿Ya es un verbo? Sí, es una acción ¿Sí? Es un verbo ¿Sí? Con lo cual Michel, ahorita solo vamos al cuaderno y ponemos el título que sería el verbo ¿No? Sí, solo el título ¿Sí? Entonces, en este caso cualquier tipo de acción es un verbo Ahora ¿Qué tengo que saber para en este caso saber que es un verbo y no el verbo fue utilizado como sustantivo y no el verbo fue utilizado como como adjetivo porque también se puede transformar y que todo esto que el otro tengo que saber que el verbo tiene número tiene persona tiene voz tiene modo verbal y tiene tiempo ¿Sí? El tiempo es aquel que me dice en qué conjugación lo estoy realizando ¿Sí? El español como idioma desde el punto de vista gramatical es el segundo idioma más difícil de aprender en todo el mundo ¿Sí? Es el segundo idioma ¿Sí? El primero es el mandarín el chino ese es el más difícil el español es el segundo idioma más difícil de aprender a nosotros nos sale mucho más fácil aprender inglés que a un estadounidense aprender español ¿Por qué? Porque el si el si se les complica a ustedes las conjugaciones gramaticales en inglés las conjugaciones en español son mucho más grandes ¿Sí? Para un modo verbal e indicativo tengo cinco conjugaciones ¿Sí? Para el subjuntivo tengo muchas más Tengo un modo verbal que se llama imperativo una conjugación más Tengo modos verbales como el participio y el gerundio dos conjugaciones más Entonces el español es el segundo idioma más complicado profesor tiene que hacer que ese idioma no se le sea complicado ¿Sí? Que usted lo pueda manejar fácilmente Entonces hoy va a aprender cosas muy particulares de un verbo para que usted los pueda manejar de manera más fácil y pueda hacer una correcta gramática Chicos en menos de un minuto se acaba la clase podemos cerrar esta primera parte y volvemos ¿Y dónde nos conectamos? Al mismo link Al mismo link Al mismo link Al mismo link por favor chicas Esperamos ¿Cuántos minutos? No, no espera ningún minuto esta es una reunión recurrente se conecta directamente Sí Gracias Gracias.